Una recién nacida fue encontrada dentro de un bote de la basura en la colonia Abelardo de la Torre por vecinos del sector, quienes dieron aviso a personal de la Cruz Roja y la policía estatal, siendo trasladada la bebé a un hospital de la zona, mientras que se realizan las investigaciones en torno a los hechos. Sociedad de acuerdo con el informe de la Fuerza Tamaulipas, el hallazgo fue a las 8 y 30 de la mañana horas cuando una señora de nombre Aurora, iba caminando y escuchó el llanto de un bebé. Por lo que al asomarse a un bote de la basura localizó al infante en una bolsa de plástico color verde, dando aviso de inmediato a personal de la benemérita institución. Los paramédicos se percataron que la niña tenía horas de haber nacido al tener parte de su cordón umbilical y aún tenía sangre en su cuerpo, solo la habían envuelto en una sábana y la metieron a una bolsa de plástico dejándola en un bote. Al ver la condición de la bebé, la trasladaron de urgencia a las instalaciones del Hospital General, donde quedó en el área de pediatría para ser valorada. Agentes de la policía e investigadora tomaron conocimiento de los hechos y se integró la carpeta de investigación para poder llevar a cabo las indagatorias y dar con el paradero de la madre. Justicia Sociedad Justicia Sociedad